Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Por Vía de Mientras, que estamos dedicando a los 100 años de la radio en México. Toda esta temporada la estamos dedicando completamente a los protagonistas, a la gente que está detrás del micrófono, pero también detrás de las consolas, detrás de las computadoras, detrás de la radio en sí en general. Y aquí ya están viendo a nuestra invitada. Estoy seguro que este episodio va a arrastrar marejadas, espectadores. Todavía estamos tratando de dilucidar cómo se dice, ya no son telespectadores. Ah, vi que... Sí, con Antuano lo estábamos tratando, pero todavía no sabemos cómo. Viewers, que es muy gringo, no creo. En fin, señoras y señores, recibamos a nuestra invitada, Mariana Pérez Viveros. Hola, hola. Un aplauso silencioso. Querida Mariana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Es un obligado a aterrizar contigo. Quizás, a lo mejor, en esta serie que apenas está empezando, muchos dirán, demasiado pronto a aterrizar con la gran Mariana Pérez. Pero es que estamos totalmente a propósito porque estamos terminando los festejos y particularmente lo que has orquestado durante este mes de aniversario de la estación que diriges. Para todos los que no la conocen, Mariana Pérez es la gerente quien lleva los destinos de una estación en la Ciudad de México, la única estación dedicada al jazz para la que hemos trabajado durante muchos años, Horizonte, en el 107.9 FM. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, pues bien. Hoy me tocó quedar en casa porque también en la radio hemos estado haciendo estos horarios escalonados. Hemos estado compartiendo guardias, trabajando en casa. Así que hoy me tocó a mí quedarme en casa. Así que aprovechamos el día de hoy para platicar, lo cual me parece increíble. Gracias, gracias por invitarme. Yo sí estaba así de hoy, me va a entrevistar Erick Montenegro. ¡Qué nervios! O sea, ¿qué son? Llevamos, de los 21 años que lleva la estación, llevamos por lo menos 19, ¿no? ¿Conociéndonos? Más o menos, sí, sí, sí. Ya no quiero hacer cuentas. No es tan buena idea. Ya que estabas hablando un poquito acerca de las actividades y demás en estos tiempos pandémicos o cómo se están haciendo las cosas por vía de mientras, ¿cómo funciona una estación de radio, Mariana Pérez, como Horizonte, una estación además que trabaja 24 horas? Platicanos un poquito para todos nuestros amigos y amigas que no conocen muy bien cómo es el maravilloso mundo de la radio. En estos tiempos, además, ¿cómo está operando esta estación? Pues ha sido complicado. Primero, la consigna, la más importante, es que la gente no note la ausencia de la música, de sus locutores, entonces esa ha sido como nuestra primera misión, ¿no? Ok. Pues seguir informando, sobre todo el área de noticias, ¿no? Creo que ahora más que nunca es importante un buen noticiario, mantener a la gente súper bien informada de lo que está sucediendo allá afuera. Claro. Y, bueno, pues cómo trabajamos a distancia. Increíblemente, muchos de nosotros hemos tenido que actualizarnos en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? Alvarito Sánchez, que ha sido un gran buscador de opciones, le digo, ¿no? Porque le decía, Alvarito, ¿cómo vamos a mantener vivos los espacios, no? Grabado, creo que se pierde mucha magia, ¿no? Inmediatamente se puso a buscar cómo íbamos a transmitir en vivo. Y me dijo, lo primero que tienes que hacer es, ve y cómprate un micrófono decente, por favor, ¿no? Aprende a utilizar todas estas plataformas para podernos hacer estas juntas virtuales. Y, bueno, pues, hemos trabajado así, ¿no? Con videollamadas y conectándolas a la consola y haciendo todo un mero que tenga ahí tecnológico. Pero, bueno, pues, también muchos ahora mandan sus turnos grabados. Sobre todo tenemos que pensar que sí tenemos gente mayor, que le cuesta trabajo esto de la tecnología. Entonces, se les ha tenido que apoyar muchísimo. Los productores Marcelo, Olivero y Roberto López han sido increíbles en ese sentido. Recibiendo sus grabaciones, enseñándoles a grabarse bien, editar todos esos materiales, ¿no? Y, bueno, hay gente joven que sí ha podido tener la oportunidad de ir a trabajar. En mi caso sería el programador musical, ¿no? Que va también ciertos días a la emisora, entonces se dedica a adelantar, adelantar trabajo, ¿no? Y, pues, igual que todos, adaptándonos, pues, a esta nueva realidad, ¿no? Sí, que parece, o se platica de forma sencilla, pero sí, es una cosa británica, porque estamos hablando de varios programas de radio que hay a la semana, los que hay de fin de semana, los turnos en vivo, los turnos en la noche, en fin, es todo un asunto. Y, bueno, pues, creo que ha salido bastante bien y adelante. La radio, ¿qué lugar ha ocupado en tu vida? Uy, pues, súper importante, súper importante. O sea, ¿estrictamente cuántos años llevas dedicando tu vida a la radio? Pues es que... Antes de Horizonte ya habías trabajado en otras estaciones, ¿cierto? Estuve en Radio Educación un tiempito, que fue, yo creo que, muy importante y decisivo para mí, porque yo estudié en el claustro de Sor Juana y tuve la fortuna de trabajar con Graciela Martínez, que, pues, ahora es una reconocida investigadora de la radio, sobre todo se dedica mucho a la radio experimental, radio arte, cosas así, es una muy buena investigadora. Y con ella me entró la curiosidad, con ella entré por primera vez a una cabina de radio, pero yo seguía a Demesia, que según me iba a dedicar a la fotografía, eso me gustaba más, ¿no? Y, pero la hermana de un amigo estaba colaborando en Radio Educación y me invitó, me dijo, es que yo ya no voy a estar colaborando con ellos, necesitan a alguien, igual sería una oportunidad para tu servicio social. Y fue la primera vez que colaboré con dos personajes muy importantes, además de la radio educativa, de Radio Educación, que fueron Edmundo Cepeda y Cruz Mejía, que trabajábamos en una oficina que le llamaban El Búnker, porque estaba así, en una oficina súper encerrada. Y fue una experiencia muy interesante porque ellos tienen discapacidad visual, entonces, pues, hay que apoyarles desde la escritura del guión, ellos nos las dictaban, nos dictaban el guión, lo pasábamos a máquina, y después ese guión, lo sabroso era grabarlo. Con ellos se hacía un programa que se llamaba Cachivaches, y otro en vivo, que era Quién canta, con Cruz Mejía. Y el de Cachivaches era muy divertido porque era dramatizado. Entonces, ya escribíamos el guión, lo pasaba yo a máquina, y después me tocaba actuar, hacer efectos especiales en el estudio donde estaban, ¿no? Eso yo no lo sabía. Ah, pues, ya ves, es que es el confesionario. Está padrísimo, está padrísimo. Sí, 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 entonces, la primera vez que yo salía al aire fue porque hacíamos una cartelera cultural, y me dijo, Mariosa, te toca salir a leerla, ¿no? Entonces fue súper, a mí me convivió muchísimo porque estábamos en uno de los estudios grandes de radioeducación, donde en esa ocasión había una, creo que era como una orquesta juvenil, y en medio de todo ese caos en lo que ellos se acomodaban y todo en un rinconcito, ahí me tocó leer esa cartelera, ¿no? En ese, en medio de ese caos. Pero, ¿tú sabías que radio es lo que iba a ser de tu vida? O sea, o sea... No, a eso iba, porque me tuve que ir por X o Y, decidí ya no estar, pero, y me acuerdo así, me acuerdo del momento en el que me subí en el carrito en el que yo tenía, y arranqué el coche y dije, es que ya no voy a regresar, y sentí horrible, o sea, fue así, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué, no? Entonces, pues sí, ahí empecé como, dije, pues sí, creo que lo mío es la radio. ¿Qué de la radio? Todavía no sabía, yo no lo tenía muy claro. Y entonces tomé un diplomado de radio, donde por primera vez supe que existía una cosa que se llamaba programación musical, y me voló la cabeza. O sea, dije, a esto me quiero dedicar, ¿no? No quiero ser locutora, no quiero ser... No, yo quiero dedicarme a hacer programación musical. Y, pues, empiezan las coincidencias de la vida, porque en ese diplomado estudiaban una chica que se llama Mitzi, muy conocida en órbita en ese momento, y Óscar Trinidad, también un gran guionista y productor. Y Mitzi me dijo, pues hay una estación nueva, relativamente nueva, en el Imer, que seguramente ahí te van a aceptar. Y literal, casi que me llevó de la mano al sótano, ¿no? Y sí, oigan, aquí quieren a alguien de servicio, y me entrevistó Juan Carlos Reyes. Y cuando me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, quiero dedicarme a la programación musical. No daba crédito, ¿no? Porque, pues, todo el mundo quiere ser programador. Digo, productor, locutor. Todo el mundo quiere ser locutor, conductor. Pero nadie quiere nunca ser programador musical, ¿no? Es que es raro, ¿no? Porque, claro, o sea, es raro, porque la verdad es que es muy natural, ¿no? A todo el mundo nos encanta poner música, compartirla, ¿no? A lo mejor quizás porque no sabía que había una especialidad en eso, en la radio, ¿no? Y yo creo que es un oficio para ratones como de fonoteca, yo siempre he dicho. O sea, y es bastante anónimo. Estás encerrado en tu fonoteca, casi nadie sabe quién es el programador musical, o sea, o se sabe como en ciertos grupos, ¿no? Quién es el programador de tal emisora. Pero no es una figura que brille, ¿no? Me encantó eso de ratones de fonoteca, que son una especie diferente a los ratones de biblioteca, ¿no? Sí, pero esto es de fonoteca. O sea, sí, te pasas horas arreglando tu reloj programático, horas clasificando una canción, ¿no? Y sí es muy de ñoños, yo digo, ¿no? Y entonces, honestamente, mucha gente que busca los medios de comunicación quiere estar frente al micrófono, frente a la cámara, o sea, buscan otro tipo de desarrollo. Abren canales de YouTube y todas esas cosas. Abren canales de YouTube, ¿no? No. Y sí, ser programador musical, uno, pues sí, vive encerrado en su fonoteca, ¿no? Es que, a ver, déjame detenerme ahí un poco, porque normalmente mucha gente piensa que una estación de radio, la música que se escucha en una estación de radio, ¿no? Tiene como, no sé, a mí, varias personas me dijeron alguna vez que si era una cuestión en donde, pues tú tenías así como tus discos, ¿no? Y los vas poniendo así en la tarde, te vas recargando en la silla plácidamente, escuchando la música. Y muy poca gente sabe que es una disciplina fuerte el saber cómo programar, porque es un asunto de ritmos, de melodías, de cantantes, de género, de perfiles, de ritmos. Cuéntanos, cuéntanos así en breve cómo se programa una estación de radio, una estación como Horizonte, por ejemplo. Pues efectivamente tienes que tener primero muy, muy claro qué tipo de estación quieres, ¿no? Porque yo siempre pongo en primer lugar una estación de rock, porque me parece que es algo que, bueno, la gente está más familiarizada, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una estación de rock en donde vas a poner los grandes clásicos como los Beatles, Led Zeppelin, ese es un tipo de estación de rock. O puedes hacer un tipo de estación de rock como lo que era Orbita, con mucho rock en español, o puedes hacer una estación de rock como lo es Reactor ahora. Todas son de rock, pero son diferentes, ¿no? Correcto. Y son diferentes porque la música es diferente, ¿no? Entonces, desde ahí viene el trabajo de un programador musical, elegir qué temas tienen que sonar para qué tipo de público, ¿no? Y en el caso de Horizonte, lo hemos platicado muchas veces, es una emisora complicada porque sí es de jazz, pero no somos como esas estaciones de Estados Unidos donde tocas solo un tipo de jazz, ¿no? O sea, parte de la misión de Horizonte es mostrar una gama amplia del jazz que se hace. Y además, ¿no? Este, incluirle algunos otros géneros, ¿no? Por si no tuviéramos suficiente, ¿no? Claro. Otra parte intensísima es la clasificación de todos estos materiales, ¿no? ¿Cuáles son un éxito? ¿Cuáles son catálogos? ¿Qué temas vamos a lanzar como novedades? En una estación pública, ¿queremos generar éxitos o no? Por ejemplo, ese fue otro dilema por el que pasamos, ¿no? Sí. Entonces, pues a grandes rasgos, ese es el trabajo de un programador, ¿no? Darle personalidad musical a una estación. Desde que programábamos con tarjetitas, ¿no? Donde cada ritmo era una tarjetita naranja, eran las canciones movidas, las grises eran las medias, amarillas lentas. A después pasar ya a otro sistema automatizado, una computadora, un software que nos facilitó la vida. Ya lo platicábamos con José Enrique Fernández hace unos días. Fue una ardua tarea pasar todo eso, ¿no? Esas tarjetas como de fichas bibliográficas, pasarlas a la computadora fue titánico, pero bueno, nos facilitó mucho la vida. Hay otra cosa que también se habla mucho en la radio, que es el famoso, no sé si todavía exista el término, ¿no? Pero le llaman como el biorritmo, que es los diferentes horarios que hay en el día, de cómo, de qué ánimo andan ustedes que escuchan la radio a las 10 de la mañana. Eso es súper importante, eso es súper importante. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, no es lo mismo cómo me siento a las 10 de la mañana, que cómo me siento a las 10 de la noche, o cómo me siento a las 4 de la tarde después de comer, o cómo me siento al mediodía, que me está dando el sol duro, que está el tráfico, ¿no? La tensión es otra totalmente, ¿no? Exacto. O sea, yo no voy a poner un tema que requiera de mucha tensión a las 10 de la mañana cuando todo el mundo está corriendo. Pero nadie me va a pelar, y entonces pues mejor lo pongo a la noche cuando todo el mundo está ya sentado, disfrutando de la radio. Ah, ya hasta disfrutas de ese tema y dices, mira qué bonita letra o qué bonito solo. Es súper importante. ¿Cómo nace este asunto de Mariana Pérez tan íntimamente relacionado con la música del mundo? Bueno, eso viene de mucho tiempo atrás. O sea, la música del mundo creo que a mí, o sea, igual que el jazz, porque lo vengo escuchando desde mucho tiempo atrás. ¿Te gusta más que el jazz? Pues me gustan las dos cosas. Me gustan las dos muchísimo. ¿Te gusta más la música del mundo que el jazz, Mariana Pérez? No, es lo mismo. No, 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 no. No tiene uno por qué elegir. Oye, después viene Bernardo Janselson y un programa que fue exitosísimo. De verdad, tuvo un impacto durísimo, ¿no? Y eso creo que abrió también una buena brecha para saber que había mucha gente que estaba muy receptiva a escuchar otros ritmos, ¿no? Fue una combinación. Creo que fue que sin querer hicimos radio a la vieja usanza. Es decir, que utilizamos todos los recursos sonoros, la imaginación. ¿Cómo se llamaba el programa? Travesía. Travesía. Y la idea era hacer viajes cada semana. Porque justo, esa sí fue una cosa que platicamos mucho con Memo Bautista y yo. Bernardo Janselson llegó a transmitir otro programa que se llamaba Babel. Originalmente se iba a transmitir en Opus, pero surgió esta casualidad de que Memo y yo y Sonia estábamos pensando en hacer un fan de música del mundo. Y entonces decidimos unir fuerzas, ¿no? Y lo platicábamos, bueno, cuál será la manera amable de compartir esto. Porque en alguna época, Bárbara Guerrero, cuando estaba en Horizonte, tenía una barra de música del mundo a la que no le iba tan bien. Porque efectivamente, si ponías una canción china sin mucho contexto, pues sí, era así de... No, ¿no? Y a la una de la tarde, ¿no? Sí, no, no, creo que no fue lo más, no fue lo más recuado. Entonces, pues sí hicimos, bueno, pues ¿cómo puede ser más amable? Pues hagamos un viaje donde tengamos que contextualizar todo. Y a partir de eso, pues ya la música va a entrar solita, ¿no? Y entonces, en realidad, o sea, entonces sí, nos íbamos de viaje cada fin de semana, era muy divertido. Porque era así, ahora no nos vamos, a España. Entonces, teníamos que hacer una ardua investigación. Claro. Porque confieso que además no conozco esos países. Entonces, era, ¿cómo me lo voy a imaginar? Bueno, si Agustín la escribió Granada sin ir nunca, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues era de leer muchísimo, ver muchos videos, escuchar mucha música. Pero eso es radio, Mariana, ¿estás de acuerdo? Exacto. O sea, que eso es transportar a tu público a este mundo que ustedes construían cada fin de semana, ¿no? Donde además necesitabas un pasaporte para viajar. Está cuidando de Bernardo, sí. Y hacer todo un asunto lleno de imaginación, de decir, bueno, yo me imagino que así es esta área de Europa, ¿no? Después de un tiempo regresas, bueno, tuviste un espacio, tuyo, 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 ¿no? De lectura, otro éxito. Pero es que, a ver, o sea, aquí nada más hay que hacer como muy bien poner las cosas sobre la mesa. O sea, me parece que de pronto se subestima muchísimo a la gente. Sí. Se hacen unos cálculos bastante erróneos sobre lo que puede estar buscando cierto segmento de la población, ¿no? ¿De qué iba este programa tuyo de lectura? Este lo planeé contigo. Y pues sí, la idea era acercar a la gente a la lectura, pero igual, con la misma idea. Tiene que ser de una manera amable, no académica. Tiene que ser un espacio como el que compartimos los amigos, las amigas, ¿no? En una tertulia en casa. Es decir, mira este libro, me lo encontré. Exacto, como un club de lectura, ¿no? Como un club de lectura, efectivamente, ¿no? Y combinarlo con música, además, ¿no? Claro. Y eso era un espacio donde nos juntábamos. Si yo acabo de leer esto, se los comparto, vengan. Les va a gustar, de veras, ¿no? Y creo que el chiste tenía en que tenías que platicarlo de tal manera y que a la gente le diera curiosidad, ¿no? Exacto. Ahí, la verdad es que la fortuna que yo tuve es que yo soy la patito feo de mi familia, porque la mayoría de mi familia se dedica a los libros, ¿no? Mi abuelo trabajó en imprenta madero, era impresor, literal. Después mi papá se volvió editor, corrector de estilo. Mi hermana ahora es diseñador editorial. Y así, ¿no? Y entonces, por lo mismo, pues, todos los amigos que me rodean, pues, están, de cierta manera, cercanos a los libros. O sea, debías estar dirigiendo una revista digital en vez de estar diciendo radio. Algo así, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, sí, así. La única que no se dedica a los libros, ¿no? Entonces, creo que lo que me dio y está rodeada de toda esta gente es que conozco cómo se hace, el cuidado que se le da a un libro, el proceso, ¿no? Ok. Me dio la oportunidad de acercarme a ciertas editoriales, ¿no? Pero sí es un proyecto que yo respeté mucho porque, por lo mismo, o sea, el mundo de los libros para mí es así de hoy, ¿no? Después viene, este... ¿Tú te imaginaste alguna vez que ibas a dirigir una estación de radio? No, pero para nada. Cuando estabas haciendo cachivaches, ¿alguna vez pensaste que estarías al frente de una estación de radio? No, para nada. ¿Cómo recibe tu vida y tu espíritu el tener esa responsabilidad? ¿Cómo te levantas todos los días sabiendo que...? No, bueno, siento una gran responsabilidad, por supuesto, pero al mismo tiempo así muero de orgullo porque la radio justo me ha dado la oportunidad, uno, de conocer gente de la que pensé que nunca iba a conocer, con la que nunca iba a poder platicar. Entonces, pues sí, fue como un... Sí, fue una gran sorpresa. O sea, y además fue como el resultado de muchos años de aprendizaje, de crecimiento. Entonces, cuando me lo plantearon así de, bueno, preséntate un proyecto a ver si funciona o no, pues sí lo hice como muy temerosa, ¿no? Siempre... O sea, es que es dirigir una estación de radio, ¿no? Es cualquier cosa. Claro. Pero sí, ha sido una gran fortuna y una gran responsabilidad, ¿no? Sobre todo en estos días, a mí que sí, pero bueno. Y cómo te gustaría que en el futuro se recordara el paso por tu gestión en esta estación? Cuando Mariana estuvo al frente de esta estación de radio, recuerdo que había... Que había que... ¿Cómo te gustaría que la gente recordara? ¿A este horizonte que estás dirigiendo? Pues mira, creo que ya empieza a pasar un poco. O sea... En el que la gente encuentre precisamente ese espacio donde va a sonar algo que les gusta, ¿no? Por eso es que salió esto del jazz para todos. Porque sí quiero quitarle como esos estigmas a esta música que tanto nos gusta y que de repente es... No, pero es que esto es súper complicado. Esto es para... ¿No? O sea, sí, es eso, ¿no? Quitar ciertos estigmas. No, mire, y fíjate, una cosa que platicaba yo con Susana el otro día, una compañera, la programadora de reactor, una cosa que me dice, es que a mí lo que me parece increíble, por ejemplo, la presencia de las mujeres, ¿no? Ok. Yo sí quiero... O sea, sí, es un objetivo que sí me puse en mente porque también lo platiqué con las gemelas Boyan, ¿no? Y me decía, sigue siendo un tema, sí sigue siendo un punto, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, eso sí, siempre lo tengo en mente, ¿no? De repente me pongo a hacer la lista de los conciertos y es así de las mujeres, ¿dónde están? ¿No? Entonces, sí, esa, por ejemplo, sí es una consigna, ¿no? Sí, claro, sin duda, sin duda. Y además, este es un buen momento para decirle a los jóvenes que están viendo esto, que, ¿saben algo? El día que se vaya la luz... Exacto. No va a haber canales de YouTube. Exacto. Y además, no solo eso, no vas a tener las páginas de Internet para investigar inmediatamente, o sea... Tenemos malas noticias. Sí. ¿Pero saben qué sí va a haber? Radios de pilas. Y yo libros. Y libros. Y libros. Y radios de pilas. Pero bueno, a lo que voy es que noto el panorama es oscuro. O sea, yo he tenido la fortuna de conocer a Ceci González, que tú la conoces. Claro. Que ha hecho una labor maravillosa con jóvenes en cuanto a radio se refiere. La vamos a entrevistar también. Y sí, por favor, tiene una historia increíble, Ceci. Ella no se da cuenta de lo increíble, de todo lo increíble que hace. Estoy trabajando con algunos de los chicos que han estudiado con ella y son unos verdaderos apasionados de la radio, ¿no? Sí. Súper curiosos, con ganas de aprender en diferentes ámbitos. Unos en el guión, nuestro programador musical, que es de estas generaciones, ¿no? Que además sucede así de, oye, pero ya se me ocurrió hacer esto. Oye, y también escribo. Oye, ¿no? Oye, el que programa Horizonte, el trabajo que tú hiciste durante muchos años, ¿qué edad tiene? Veinticinco. Veinticinco años. Por cumplir veintiséis, que es la misma edad que yo tenía cuando empecé, más o menos, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, le queda un largo camino que recorrer todavía, pero tiene la curiosidad y las ganas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, es que los chicos no quieren, no es cierto. O sea, sí hay. Sí, sí hay. Hay que encontrarlos y, sobre todo, hay que impulsarlos. Y tiene problemas. Más que nunca, ¿no? Porque en nuestra generación era de, ¿cómo le hago para poder trabajar en la radio, no? Y ahora, pues nadie quiere trabajar en la radio. Entonces, lo que hay, pues es mucho trabajo y muchos lugares. Y esto me lleva a esta última pregunta, Mariana, que es sobre la perspectiva, tu perspectiva sobre este maravilloso medio de... Ya ha hablado cualquier cantidad de cosas y se ha escrito muchas cosas más sobre el futuro de la radio, ¿no? Hay quienes vaticinan el apagón de la radio. En algún momento yo lo veo dificilísimo. Hay quienes dicen que la radio estará para siempre. A mí se me llenó el corazón hace poco que vi una publicación que hizo el gobierno de esta ciudad en donde decía, ya tienes lista tu mochila de vida, porque bueno, pues aquí en México estamos listos para pandemias, triplores, lo que sean, ¿no? Y en esa mochila de vida, además de cobijas y de galletas, siempre es un radio. Un radio con baterías y baterías extras. ¿Por qué? Porque este va a ser y será siempre el medio obligado de comunicación por excelencia, de inmediatez, ¿no? De calidez, de información, de compañía. Y no sé, no sé tú cómo lo ves, tú piensas que... Porque, o sea, al mismo tiempo tenemos este otro asunto, que es que nadie quiere darle continuidad. O bueno, para eso pareciera, pues. Hay muy poca gente que está interesada en darle continuidad. ¿Cuál es la perspectiva que tienes a cien años de distancia de este maravilloso medio de comunicación? Bueno, con esto de la pandemia creo que sí hemos tenido gratas sorpresas. Creo que la gente como que redescubrió la radio precisamente por eso que tú mencionas de la cercanía y la compañía que brinda que otros medios de comunicación no lo otorgan. O sea, el que de repente digan tu nombre, ¿no? Así de, ay, fulanito tal, me escribió. O sea, cuando dicen mi nombre en la radio y yo que me dedico, siempre es así de, guau, ¿no? Alguien me mandó saludos. Ustedes saben que existo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que efectivamente ningún otro medio tiene. Y tal vez, muchas veces que decimos, no, es que la radio ya no funciona. Lo estamos viendo a lo mejor desde el punto de vista de gente que vivimos en la ciudad y que tenemos. Otras tecnologías a la mano. O sea, para nosotros es muy fácil en nuestra computadora ver todos los canales de YouTube como este. O escuchar muchos podcasts. Pero la realidad de nuestro país es otra. Y en otros lugares me parece que la radio sigue siendo fundamental. Por eso se está haciendo este programa educativo que estaba en la tele, también en la radio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que tal vez sí tenga que hacer la radio es irse adaptando a las nuevas tecnologías. Eso sí, ¿no? Irse acompañando ahora de los podcasts, de las redes sociales, que nuestra generación nos cuesta trabajo. Pero para los nuevos es de manera natural, ¿no? Y a veces así de, no, no, pero es que nosotros nos dedicamos a hacer radio. ¿Por qué vamos a generar también videos, no? Bueno, pues es que también esto es lo que nos toca ahora y tendremos que irnos adaptando, ¿no? Claro. De hecho, es una época 100% de ruptura. El hecho de que tú y yo estemos en este momento platicando en un canal de YouTube y la gente nos esté viendo. Esto en 1984 era prohibido. O sea, había... El locutor es anónimo. Sí, totalmente, ¿no? Si solo eras una voz y tantán, ¿no? En la semana que está saliendo este video está Mariana Pérez de cumpleaños. Así es que déjenme en los comentarios sus felicitaciones que ella las va a recibir todas. No. Querida Mariana, mil gracias. Siempre es un placer platicar contigo. Yo estoy profundamente agradecido porque además eres mi colega adorada de los últimos jueves de cada mes en la radio. Y que, bueno, pues hemos además vivido cualquier cantidad de aventuras gracias a este maravilloso medio que, pues, vamos a defender hasta nuestras últimas horas. Sí, yo sí tengo que decir que hacer radio pública para mí sí es lo máximo. O sea, a mí siempre me has probado la privada. Es que no quiero. Me encanta, me encanta. Tú lo tuviste siempre claro que iba a ser radio sí, pero esta radio, ¿cierto? Sí, no, totalmente. Muy bien, pues ya está. Han conocido hoy un poquito más de Mariana Pérez, quien es el horizonte en el 107.9 FM en la Ciudad de México. Una estación para los que no la conozcan o no la hayan escuchado. Es una estación que tiene 21 años. Se está cumpliendo justo 21 años en este mes en que están ustedes viendo este video, 2021. Y estamos, pues, de manteles largos celebrando con ella antes de que se nos acabe febrero. Felicidades. Gracias. ¿Cuánto llevas ya en la gestión de esta situación? En la gestión, ya un año y cachito. Ya cumpliste más de un año, ¿verdad? Sí, en mayo, junio, en junio cumplimos, ya cumplí un año. ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Pero qué año! ¿Dónde te podemos encontrar, Mariana Pérez? ¿Tus redes sociales? Pues, en Twitter, arroba la Mariana Pé, en Facebook Mariana Pérez Vives, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, sí, ahí andamos. Buenísimo. Ya está. Pues, mil gracias. Es Mariana Pérez. Y, bueno, pues, gracias a todos ustedes. Recuerden suscribirse a este canal. Si ustedes quieren ayudar a este tipo de esfuerzos de generación de contenidos, suscribiéndose nos ayudan muchísimo. Y dejándonos sus comentarios y sus felicitaciones para nuestra invitada. También son bienvenidas por su cumpleaños. Gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Pórtese bien. Adiós. Chao. Chao. Chao.